Canavaro 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 Can-Cana-Canavaro Canavaro Te corto la bola, alo canavaro El gicho te parte la pierna como canavaro Faro y un saco disolte, alo canavaro Mi piache quílico, mi piache quílico, me canavaro Estamos rulando en el marrio, los viejos me miran extraño No tengo dueño, fumo tolo desde el año Me escupo en la base aunque sea mi nervio Tú di la mentira que hace menos daño A mí no me vengas de sabio Distribuyo en el centro la zaga, no voy a explicarlo A mí no me llames hermano Llámame caso, la zarpa en el cuello como un putoso Me saco la letra y no la repaso Bajo pa'l coso, subo pa'l viso, funciona el negocio Me alimenta mi fuego a base de gramos Aprendimos a palos Mientras vosotros parláis Nosotros movemos Delicia cero broma No advierta el chivato Si respetas, respeto Si no, catanazo Niñato, tú rompes lo que tienes Yo tengo pocos que me cuidan y mantienen Sin los dientes picaos Mira que me gusta el M No problemi, cuida que no te raye el B.M. Fuck fame, love money Only one a Lamborghini Primi que vienen los Kinkis Toda chio pa' mí Nota si el feeling No quiero delinquir Quiero bañarme en los Dekini Quiero bañarme en los Dekini Arriba al pallone Lo metto fuori Cannavaro Poi ancora insiste Podosky Cannavaro Cannavaro Pan兽 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.